El día de ayer la representante de Utah, Mia Love, se reunió con el presidente Donald Trump con motivo de los comentarios ofensivos que el mandatario realizó refiriéndose a varios países, entre ellos Haití, lugar de origen de los padres de Love. Durante esta reunión, Mia Love expresó la urgencia de llegar a un acuerdo para proteger a todos aquellos que están amparados bajo el programa de acción diferida, en respuesta a lo cual Trump le pidió que se uniera al equipo de legisladores que trabajaran y discuten actualmente una reforma migratoria que beneficie tanto a quienes llegan como a los nacidos en este país.